Venga, ahí está, que se nota la mirada, ¡y eso! Todo lo que planeamos, todo lo que prometimos El amor que nos juramos, que te queramos dormir Y agarrados de amados elegimos un camino, un camino enamorado Si te nota la mirada, que vives enamorada Y ha acompañado la suerte, han tenido que quererte tanto Para que me olvidaras, se te nota la mirada, que vives enamorada Y ha acompañado la suerte, han tenido que quererte tanto Para que me olvidaras ¡Eso es! ¡Sabor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!